Hablar de Naoko Takeuchi es hablar de una autora que cambió la industria del manga para siempre. Su obra más icónica, Sailor Moon, fue junto a Dragon Ball uno de los pilares fundamentales para que el manga, como medio de entretenimiento, saliera del país del sol naciente hacia el mundo. Por eso hoy en Kiltro Virtual revisaremos la vida y obra de la gran Naoko Takeuchi. Bueno, no hay más que agregar, comencemos con la biografía. Sin más dilación, ¡vamos allá! Naoko Takeuchi nació en el año 1967 en la ciudad de Kofu, prefectura de Yamanashi, Japón. Desde niña, Naoko siempre tuvo interés en el manga, especialmente en la demografía Soyo, siendo Kandy Kandy, La Rosa de Versalles o Garasu no Kamen los títulos que más le gustaban, por lo que aprendió a dibujar manga de manera autodidacta. Takeuchi cursó sus años de formación académica en la secundaria Kofuichi, donde se unió al club de manga y de astronomía, elementos que serían una fuerte influencia para su posterior carrera. A pesar de que Naoko tenía intenciones de probar una carrera como mangaka profesional, ya que siempre fue su sueño, su padre la alentó para que probara también otras opciones como un segundo plan, por lo que asistió a la Universidad de Keio obteniendo un título de química con especialidad en farmacéutica. En 1985, con 18 años, Naoko debutó como mangaka con Yume Yanai Noné, en la revista Nagayoshi de la editorial Kodansha, donde publicaría el 90% de sus posteriores trabajos. Yume Yanai Noné, o Dime que no es un sueño, es un one-shot de romance donde la protagonista busca acercarse y llamar la atención del chico que le gusta. Con este debut, Naoko ganaría el segundo premio Nakayoshi Comic para debutantes. Un año más tarde, en 1986 y tras graduarse de la universidad, Naoko ingresaría a la industria del manga de manera definitiva tras enviar un nuevo trabajo a Kodansha, un one-shot llamado Love Call. Esta obra, nuevamente tocando el género de romance, cuenta la historia de un amor no correspondido teniendo las llamadas de teléfono público como punto central de la obra. Con Love Call, Takeguchi ganaría el premio Nakayoshi New Manga Award, el cual le dio la oportunidad para que siguiera trabajando hasta alcanzar su tan anhelada serialización. A lo largo de aquel 1986, 1987 y 1988, Naoko publicó otras obras cortas como Rain Kiss, Dreamy Raining Battle o A Secret and Required Love, todas ellas contando historias de romance y que posteriormente serían publicados en algunos tomos recopilatorios. Entre 1987 y 1988, publicaría una historia titulada Chocolate Christmas, el cual trata sobre una chica que se enamora de un DJ en Víspera de Navidad. Esta obra fue recopilada en un único tomo, ese mismo 1988. En 1989 comienza a publicar María, una historia coescrita junto a su amiga Mary Koizumi, siendo una adaptación libre de la novela Daddy Long Legs de la autora estadounidense Jean Webster. María es una niña que asiste a una escuela privada cristiana. Su familia es pobre y su madre está enferma y hospitalizada. Sin embargo, viven del dinero de un hombre cuya identidad María desconoce y se hace llamar Daddy Long Legs, apoyando a María y a su madre con una sola condición, que María se convierta en su novia. María fue publicada hasta 1990, también siendo recopilada en un único tomo. Tras finalizar María, Naoko se realiza en ese mismo 1990 The Cherry Project, un manga de género espocón específicamente de patinaje sobre hielo. Cherry es una joven que comenzó a patinar desde que vio al apuesto campeón de patinaje sobre hielo Suzuki Masanori. Ella persigue su sueño de ser la compañera de Suzuki mientras se enfrenta a su rival, la princesa Kanti. Con la ayuda de sus amigos y de su propio coraje, Cherry deberá conquistar el corazón del chico que tanto ama. The Cherry Project finalizó en 1991 con un total de tres volúmenes recopilatorios. Mientras trabajaba en The Cherry Project, Naoko quería hacer una historia relacionadas al espacio exterior y a guerreras femeninas. A su editor le gustó el concepto base y le sugirió que vistiera a los personajes con trajes de marineras como los que utilizan las colegianas en Japón. Este concepto dio paso para que en 1991 creara Codename Sailor Bee. Esta obra nos cuenta la historia de Minako Aino, una joven de 13 años que descubre que tiene poderes mágicos y los debe utilizar para proteger a las personas, convirtiéndose en Sailor Venus. A pesar de que originalmente había sido lanzado como un one-shot, rápidamente se dio luz verde para una serialización, siendo publicado en la revista Run Run, también de Kodansha, que duró hasta 1997, contando con un total de tres tomos recopilatorios. A raíz del buen recibimiento que tenía Codename Sailor Bee y porque Toei Animation había propuesto una adaptación animada, Naoko decidió expandir la historia creando el manga que la catapultó al éxito internacional, Pisojo Senshi Seramun, o como se le llamó en occidente, Pretty Soldier Sailor Moon. Esta vez la protagonista es Usai Itsukino, o Serena para los Panas, quien descubre que tiene poderes mágicos para luchar por el amor y la justicia, a la vez que debe buscar a las otras integrantes que le ayudarán a luchar contra el mal que azota el mundo, siendo Sailor Venus una de ellas. Pisojo Senshi Seramun finalizó en 1997 a la par con Sailor Bee, siendo recopilado en 18 volúmenes. Entre 1992 y 1997, Toy Animation produjo un anime para televisión que consta de varias temporadas con un total de 200 episodios, esto como ya mencioné en reemplazo de la idea original de animar Sailor Bee. Sin embargo, debido a que el anime comenzó su transmisión apenas un mes después de que iniciara el manga, se toma bastantes licencias creativas, ya que más de la mitad del contenido es original del estudio. Es por ello que en 2014 Toei realizó un reboot de la franquicia contando la historia original, titulada Sailor Moon Crystal, la cual está dividida en tres temporadas abarcando un total de 39 episodios. Además de los animes, también se lanzaron películas originales, tres de la primera adaptación animada y dos de Sailor Moon Crystal, aunque la segunda tiene fecha de estreno para este 2023. Debido a su enorme éxito, la obra ha sido llevada a todo tipo de medios, como musicales, programas de radio y novelas, juegos de cartas y videojuegos, teniendo también una adaptación live action en películas y series. Y por supuesto, todo tipo de mercadotecnia que se pueda imaginar. Tras finalizar Sailor Moon, ese mismo 1997 publica P.Q. Angels. Esta historia se centra en dos chicas alienígenas que pueden convertirse en cucarachas mientras buscan a su reina perdida en la tierra. Esta serie fue un completo desastre para Takeuchi, ya que se canceló abruptamente después de solo cuatro capítulos, debido a que durante la producción se perdieron siete páginas del manuscrito. Este problema fue tan grande que Naoko decidió dejar de publicar sus historias en Kodansha durante varios años, yéndose a su competencia directa, la editorial Shueisha, donde conocería a Yoshihiro Togashi, su futuro marido. En 1998 comienza a trabajar en Princess Naoko Takeuchi Back to World Punch, una colección de tiras cortas donde cuenta lo que hizo después de finalizar Sailor Moon. A través de los años lanzaba capítulos esporádicos, por lo que también contarían estas páginas la historia de su matrimonio. En 1999 Naoko contrae matrimonio con Yoshihiro Togashi, quien es conocido por sus obras Yu Yu Hakusho y Hunter x Hunter. Por aquellos años antes de su casamiento, colaboró con él como asistente haciendo Screen Tone y también como la directora del volumen 1 de Hunter x Hunter. Sin embargo, el duro trabajo y las demandas resultaron ser más de lo que esperaba y como resultado Takeuchi dejó a Shueisha al poco tiempo. También, a raíz de la mala experiencia con PQ Angels, decide fundar su propio estudio llamado Princess Naoko Planing, abreviado PNP, con la intención de tener un mejor control sobre sus obras creativas, sobre todo de Sailor Moon. Más tarde, el estudio también abarcaría el trabajo de Togashi. En 1999, los derechos de ecodancia sobre Sailor Moon expiran, por lo que Naoko decide volver a la editorial realizando material para coleccionistas de la serie. En 2001, trabajó en un one shot titulado Toki Mecha, el cual trata de un robot y las aventuras que tiene con su creador. Sin embargo, en 2005 retomaría la historia para una serialización con el mismo concepto pero con una idea más fresca. Mimi es una chica que recibe un robot artificial llamado Mecha para su cumpleaños, de parte de su prima Hoshiko, que es una genia científica. Mecha es una robot supermoderna cuyo objetivo es recolectar mil contactos de amigos en su celular, así como también aprender a ser un adolescente normal. Mimi está sorprendida por el comportamiento de Mecha y tiene dificultades para adaptarse y tener una nueva amiga robot en su vida. Toki Mecha finalizó en 2006 con solo un tomo recopilatorio. En 2002, Naoko comienza una nueva serialización en la revista Nakayoshi, Love Witch. Esta obra sigue la historia de Anju Ai, un adolescente que descubre que nació en un aquelarre de brujas. En su cumpleaños número 13, Ai tendrá la opción de realizar el rito para convertirse en miembro del aquelarre y en una bruja con poderes mágicos, donde se le otorga un perfume por el que deberá pagar un alto precio. Love Witch finalizó ese mismo 2002 con solo tres capítulos, los cuales nunca fueron recopilados ni tampoco se aclaró por qué fue cancelada de manera tan abrupta. En 2003, Naoko estuvo profundamente involucrada en la producción de la serie live action que se realizó de Sailor Moon, ya que tenía interés en aprender más sobre la industria televisiva. Esto le dio la oportunidad de complementar el material con información que no pudo explorar en el manga. Durante los siguientes años y hasta el día de hoy, Takeuchi se enfocaría en su estudio PNP, estando involucrada en la producción de Sailor Moon Crystal y también trabajaría en las reediciones que sacaron del manga, rediseñando algunas viñetas, agregando páginas a color con ilustraciones nuevas y rehaciendo las portadas para sus diferentes formatos. Naoko Takeuchi es una de las dibujantes contemporáneas más reconocidas a nivel mundial y ha logrado influenciar con su particular estilo tanto al mundo del manga como del anime. Si bien es cierto que debido al icónico Sailor Moon sus demás obras son totalmente opacadas, eso no le quita ningún mérito a la hora de escribir grandes historias de amor. Con esos pequeños toques de fantasía que tanto le gustan, logrando con sus obras crear mundos etéreos y oníricos con los finos trazos que tanto la caracterizan como artista. Aún así, sabiendo que tiene una de las franquicias más grandes de la industria entre sus manos, supo volcar toda su atención e interés en hacerla crecer aún más. Y es que a Sailor Moon se le atribuye crear todo un movimiento cultural que sacó a la demografía shoujo de la sombra del shonen, que siempre dominaba las estanterías. Así como dar un aire fresco al género de chicas mágicas que muchos han intentado replicar pero jamás igualar. Para 2022 Sailor Moon como franquicia ha recaudado 14.3 billones de dólares alrededor del mundo, siendo 13 billones los que corresponden solo a toda la mercadotecnia que se vende a cada minuto. Ahora imagínense esos datos sumando todos los billones que su esposo Yoshihiro Togashi también gana con su exitoso Hunter x Hunter. No por nada son considerado el matrimonio de mangakas más rico de Japón. Bueno amigos hasta aquí la biografía de Takeguchi Sensei, regálame un like si te gustó y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. Cuéntame en los comentarios si alguna vez viste Sailor Moon por la tele o cuál otra biografía de mangaka te gustaría que traiga al canal. Ahora en pantalla te dejo otros vídeos que te pueden gustar. Como siempre les agradezco el apoyo, yo me despido y hasta una próxima ocasión. ¡Nos vemos!